de la mañana con 14 minutos. Vamos a conocer la información del clima para este viernes en el estado de Tlaxcala. Rachas de viento que puedan superar los 20 kilómetros por hora favorecerán que por esta mañana tengamos momentos despejado y un ambiente caluroso. Podremos tener un poco de despejado con el cielo soleado, una temperatura máxima de 22, sin embargo se mantiene descenso de la temperatura, ya para la noche se esperan temperaturas mínimas de 13 grados Celsius en el termómetro para este viernes en Tlaxcala. Al norte de la entidad marcado descenso de la temperatura y también se sentirá un poquito de más frío para hoy, principalmente para Tlaxco, Emiliano Zapata y la región. Cielo parcialmente nublado, despejados durante la mañana importante, sin embargo prevalecerá un ambiente frío y lloviznas ligeras a partir del mediodía y así hasta la madrugada de este viernes, sea para sábado con una máxima de 18, mínima de 10, bancos de niebla para Tlaxco y también para Emiliano Zapata. En Calculalpan y los municipios que se encuentran cercanos también cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura mínima de 11, máxima de 19 y también tendrán lloviznas dispersas durante la mañana y para la tarde se esperan ya tormentas puntuales fuertes con intervalos de chubascos que se extenderán hasta la noche de este viernes. En el centro del estado, aquí en nuestra capital de Tlaxcala, en Atisaco y los municipios cercanos, cielo parcialmente nublado, durante la mañana tendremos unos nublados importantes despejados ya por ahí de las 11 de la mañana, sin embargo nuevamente a partir del mediodía y el resto de la tarde tendremos cielo nublado con una temperatura máxima de 21 a 22 grados, mínima de 10, lloviznas dispersas a partir del mediodía, tormentas puntuales fuertes por la tarde y también por la noche se prevén algunos aguaceros aquí en la capital del estado. Al oriente, en Guamantla, Carmen, Tecaquitla y la región, cielo nublado la mayor parte de este día con algunos despejados por la mañana, máxima de 21, mínima de 10, bancos de niebla, vespertinos y también matutinos principalmente en Citlal, Tepec y Coapiaxtla al sur del estado, en Ixtacuitla, Zacatelco, San Pablo del Monte, cielo nublado la mayor parte de este día, temperatura máxima de 21, mínima de 12, lloviznas ligeras a lo largo de la mañana y de la tarde y chubascos fuertes ya después de las 18 horas y hasta la noche. Para este fin de semana nos esperan condiciones similares, mañana sábado 4 de agosto se prevé una temperatura máxima de 23 grados, mínima de 11, cielo parcialmente nublado, despejado un poco importante por la mañana para después del mediodía, sin embargo en la tarde también tendremos la presencia de tormentas fuertes que pudieran presentar granizadas y actividad eléctrica para domingo 5 de agosto se espera ya también cielo parcialmente nublado, máxima de 23, mínima de 11, hay precipitaciones importantes para este domingo, tómenlo en cuenta si va a salir a carretera de regreso a casa para el domingo, se espera también tormentas puntuales fuertes con actividad eléctrica y posibles granizadas este fin de semana, así es que tome en serio esta información, si va a realizar alguna actividad por la tarde lleve consigo un paraguas, te recuerdo mi twitter, arroba y sorda, sígueme para tener toda la información del clima para este viernes y para el fin de semana, la recomendación no convides bebidas embriagantes con el alcohol, cuida tu vida, cuida a los demás, recuerda que alguien te está esperando, utiliza tu cinturón de seguridad, bájale dos rayitas, vamos a hacer una breve pausa y continuamos.